Bueno, vamos a comenzar a ver si vamos a analizar un poquito, a aprender un poquito de lo que hicimos. Acá la pregunta sería, ¿cómo le hicieron esto? No entiendo la pregunta, ¿cómo hicimos esto? ¿Cómo hicimos qué? El árbol. El trabajo, el árbol, el... Ya pensé, mi padre y mi madre, de dónde provenían ellos, de mis abuelos, de los hermanos que tuvieron y los hijos que tuvieron. Y eso ya fue dado todo el... Y ahí a la cadena. Sí, que tenían datos, tenían datos. Con esos datos fui rellenando. Lo que pasa es que la presentación es horrorosa porque yo traté de hacerlo cuadradito para los esposos y mujeres y después redondito para los hijos. Fijaros qué pinta tiene esto. La lechuga saquí para atrás. Yo pensé que iba a llenarlo todo, entonces me apelotoné mucho ahí. ¿Y yo lo hice? Pensé en un tronco y fui haciendo las ramas principales que eran las de mi mamá y mi papá y después las fui dividiendo. Y sí, yo tenía datos. Tenía datos porque mi familia curiosamente se acordaba de muchas cosas y después, bueno, pude averiguar muchas más. A parte de que tu espíritu es investigador. No, pero también hay una memoria. Yo, por ejemplo, muchas cosas. Le pregunto a Luis por ahí la fecha. ¿En qué fecha falleció para él mi mamá? Porque no sé cuántos, en qué año, qué sí o no. O qué año... ¿Qué año falleció mi papá? Porque yo sacaba la fecha. Con la fecha también falleció a mi mamá. Yo, él recuerda todo. Mi mamá no, mamá. Yo el árbol mío, bueno, también, como dice Ángel, lo dividí por corán. Yo, por mis abuelos. De ahí partieron mis tíos, mis primos, mis tíos y abuelos. Te repito, en el medio, pero el tronco más importante de mi vida son mis hijos. Claro. Lo más ancho. Y de ahí los miembros. Y lo demás, los demás, los demás, los demás, los tengo presentes. Que si empiezo a llegar, puedo decir, sí, tuve primo, tengo primo, he tenido tías, pero para mí lo más representativo en mi familia, lo que más me ha rodeado, es esto. Lo demás, sí, son unos ramos que no los tengo muy presentes. Claro. Yo también, yo me puse yo, me puse a los fallecidos. A mí me puse a los padres, después puse a mi madre, que también hace como... Yo no llego a la casa, no sé, menos de un año que falleció. Entonces la puse, no quiero recordarme. Y bueno, después lo más interesante para mí son mis hijos y mis nietos en este momento. Porque mi familia es inmensa de grande. Yo no recuerdo a nadie, porque vivíamos en el campo y... Pero éramos muchos hermanos, mi familia, la familia de mi mamá también era grande y se criaron todos separados. Yo ni me acuerdo ya de ellos, alcancé a ver a uno o dos hermanos, pero en este momento para mí mis hijos y mis nietos son los que los tengo presentes y son los que están acá. Después lo demás ya no lo recuerdo. Y es en la familia. Que digo, que primero me puse yo y mi marido, después a mis padres y a mis abuelos. Y después a mis hermanos, porque para mí son los más importantes. Después a mis sobrinos no los puse, tampoco a ningún sobrino, porque tengo que poner los nombres de todos. Tengo que conocer más de 40 sobrinos, así que muchísimos. Y sí, bueno, mis abuelos, a mis abuelos no los conocía ninguno. Los puse por ninguno, ni padre, ni de padre ni de madre no conocí mis abuelos. Pero quiere decir que se habla en casa, porque te acordaba de los nombres. Sí, 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 eso sí. Sí, sí, eso sí. Entonces acá cabría otra pregunta, que sería, ¿cómo llega el conocimiento de los antepasados a sus vidas, a cada uno de sus vidas? Claro. ¿Cómo llega ese conocimiento? Y sí, por si es siempre, los padres no. Y por medio, claro, por medio de mi mamá. Bueno, yo empecé por mí, mi marido, mis hijos, y después sí, por mis padres y por mis abuelos, tanto maternos como paternos, mis hermanas, y algunos de mis tíos, otros como no los tengo registrados, y mis primos tampoco, porque nunca más no los puse, porque nunca más, digamos, nos vimos y todo, entonces por eso no, no, no. Pero bueno, para mí mi familia se compone, ahora lógicamente se compone con mis sobrinos, ¿no? Por supuesto. Pero esa es mi familia. Bueno, yo arranco, digamos, con la rama principal, es Nora y mis hijos, y luego divido por... pongo en un lado a mi mamá y otro a mi papá, y de ahí salgo con las ramas paternas y maternas, ¿no? A pesar de que la parte de mi mamá era una familia muy numerosa, yo me veía con tres tíos nomás que vivían alrededor, después los demás se esparcieron y nunca, prácticamente no hubo trato. Bueno, yo tuve cierta relación hasta cierto tiempo con la familia de mi papá, después los dejémos de ver, y lo que no puse, porque son familias del corazón, es la familia de Nora, con mis cuñadas, mis cuñadas, mis sobrinos, que las adopto, pero como no es genealógico, no los incluí, ¿no? Yo, otra vez, alguna cosa, ¿le puedo decir? Sí. Que me di cuenta que Luis y yo, que somos los hijos únicos del grupo, hicimos el árbol de la misma manera. Vos empezaste por abajo, colocaste a tu mujer y a tus hijos, y después abriste dos ramas grandes con tu padre y tu madre, y los demás hicieron otros modelos. Si vos los mirás, en cambio, nosotros, que somos hijos únicos, sería esa coincidencia. Claro, sí. No debe ser una coincidencia, ¿no? A lo mejor no. Bueno, pues acá, entonces, sigo con la pregunta, que es, que sería, ¿cómo llegó el conocimiento de los antepasados a sus vidas, a lo que pudieron escribir en las hojas? A mí me llegó fundamentalmente por mi hermana Berta, que era 13 años mayor que yo, y que en realidad fue la que, la que me crió, porque mi madre me tuvo muy mayor, no estaba bien después del parto. Mi hermana me tuvo como si fuera su hija, prácticamente. Y ella era la que me hablaba de mis abuelos, porque yo los había conocido, yo no. Yo solo conocí al abuelo Ángel, que era el padre de mi madre, que venía alguna vez a casa, vivía con un hijo suyo en un pueblo cercano. ¿Y tu hermana había conocido a tus abuelos? Mi hermana había conocido a la madre de mi madre, y no sé si había conocido a los padres de mi padre, eso no estoy segura. ¿Pero sabía el nombre de los cuatro? Sí, 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 sí. Sí, pero a mí me interesaba, yo preguntaba mucho. Era el pregunto. Y a mí me llegó porque mis padres no sabían ni me los mataban. Siempre hablaban de los abuelos, los abuelos, mis padres eran de Chivicoy, y los abuelos habían sido inmigrantes, que tenían familia ya. Sí, sí, Chivicoy. Tenían papá. ¿Verdad? Sí, digamos, habían inmigrado a Chivicoy, entonces, siempre hablaban de sus abuelos. e incluso mi padre y mi madre por alguna de las ramas también tenía conocimiento de algún otro antepasado un poco más antiguo, así que ellos me lo transmitieron. No, nosotros cuando éramos chicos teníamos, éramos unidos con la familia también, porque a mi papá siempre le gustó tener la familia, digamos, unida, tanto como fuera con el padre, pero bueno, después, a medida de que fuimos creciendo todo, sí, yo conocí hasta mi bisabuela y todo por parte de mi mamá, pero después es como que uno fue creciendo al medio que se iban casando y como que la familia es como que se fue abriendo, abriendo. Y después, bueno, yo a mis tías no las tengo presentes por parte de mi mamá porque realmente es como que no se han portado bien en vida con mi mamá. Entonces, como vos decís, haces un clic y no querés y no las quiero ni recordar ni nombrar. Y con mi papá pasó exactamente lo mismo, viste, con la parte de mi papá. Entonces, no con tu papá, con la familia. Claro, con la familia, no con mi papá, no porque siempre estuvimos siempre hasta último momento, pero con, digamos, con la familia. Entonces, como que se hizo un clic al no, digamos. Yo vengo de un pueblo, era un pueblo, Miramar, cuando yo nací, no era una ciudad, era un pueblo. Por ende, yo no conocí a mi mamá y así como los tengo, los describí acá, me crié con mis abuelos, con mis tías y de ellos aprendí muchas cosas y cosas que contaron de sus padres, de mi abuelo que era español como vino, porque era un pueblo, no es como acá que estábamos lejos, entonces siempre nos contaban las historias. Mis tías me criaron, ¿sí? y compartí mi infancia con mis primos. Mi hermana se murió muy chica, así que no tenía hermana. Después me envidió de mi marido que me casé y lo más importante, después de toda la familia que me rodea, porque muchas, son mis hijos. Vuelvo al punto de partida. De ahí, nunca dejé de tener comunicación con ellos porque, repito, uno en un pueblo chiquito está en constante trato con ellos. Sí, 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 no es de Buenos Aires que hay una vuelta en la luz, allá, cuando damos la vuelta a manzana había un tío que daba la vuelta a manzana y estaba la tía y yo me crié sola, entonces iba a la casa de mi tía, la casa de mi tío, la casa de mi tía y ahí me iban criando. Entonces tuve el contacto de familia. No, tampoco era para aplaudir, ¿no? Yo de chica, sí, también, tuve mucho contacto con mis abuelos, más con mi abuela materna. Yo me acuerdo que iba a la casa de mi abuela materna, nos quedábamos a dormir, tomábamos mate en la vereda, que mi abuela se sentaba antiguamente. Marcos, mi abuela materna, a mi pobre abuela le hice la vida imposible. Porque mi abuela paterna era muy, muy brava, gente, gente, de estas españolas. Yo no conocí ninguno de mis padres de abuelo. A ninguno de los cuatro conocí, porque mi papá, mi... Yo no conocí a ninguno de los cuatro abuelos, porque los papás, por parte de mi marido, eran españoles. Y fallecieron en España, los sentí nombrar, sí, mis maridos los nombraban, pero yo no sentía conocer a mi suegro, no conocí a mis abuelos, no conocía a nadie. Porque él vino de chico de España, entonces toda su familia estaba allá. Y mi mamá, pobre, se crió en el campo, en un pueblito que no había dos personas nada más. Tenía hermanos, pero yo no los conocí tampoco, a los hermanos de ella. Un hermano lo vi hace no sé cuánto que ya falleció y a los papás de mi mamá, o sea, mis abuelos, a mi abuelo lo mataron por política. Y la mamá de mi mamá, o sea, mi abuela, falleció muy jovencita y quedaron... Los hermanos quedaron todos, lo desparramaron todo. Así que por eso no tengo contacto con ninguno ni los tuve tampoco. Ni siquiera con mis primos. No tuve contacto con nadie. Creo que cuando son familias tan grandes, a mí me pasa algo así también, cuando son tan grandes se pierden los tantes. Y sí, porque los padres, los hermanos, o sea, los hermanos de mi mamá eran un montón, pero los desparramaron tanto, cuando muere mi abuela, claro, que mi mamá quedó de chiquitita, tenía cinco o seis años, los demás tenían siete años, los varones tendrían... Eran todos seguiditos, porque vivían en un campo que no había nada. ¿La pampa? No, no, no era la pampa, pero mi mamá dice que estaban ellos ahí y no había nada alrededor, nada, porque ellos criaban, se criaban con las cosas que sembraban ahí, estaban, le habían prestado tierra, eso contaba mi mamá. Y bueno, después los echaron y a los hijos los desparramaron, la gente se agarró uno, otro, y uno se fue a un pueblo grande, el otro... mi mamá no tuvo contacto con sus hermanos, siempre que contaba las cosas lloraba, porque los desparramaron tanto que ni con las hermanas se vio, así que... ¿Nunca ni de grande volvieron? No, ni de grande tampoco, después mi mamá se... no sé cómo cayó el saladillo, y ahí se conoce con mi papá, mi mamá tenía 15 años y mi papá tenía 19 años que venía de la guerra, escapado en esos barcos, ¿viste? Bueno, ¿eh? ¿De la guerra de España? Claro, claro, entonces no vino ni la madre, ni el padre, ni mis cuñados conocí yo tampoco, un hermano solo, nada más, que se vino a vivir acá, no, no, la familia toda desparramada, así que yo con eso no tengo, no tuve nunca contacto ni con mis primos. ¿Y de qué pueblo era tu mamá? Mi mamá era del saladillo, pero muy lejos de saladillo, que no tenía nombre el pueblo, no, si era un campo, ni me acuerdo que me dijo que era el campo, pero no, 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 y cuando ella, así que, y mi abuelo, que le gustaba la política, lo mataron por la política, en un boliche, discutió y se lo mataron a mí, si no por ahí, ella con el padre, quizás hubiese tenido, ella cuenta eso, hubiese tenido más contacto, pero se lo mataron a mí. Así que no, no, es una familia media, en cambio nosotros somos nueve hermanos, y tenemos contactos con todos, más los que fallecieron, bueno, pobre, pero teníamos contacto con todos, somos más unidos nosotros. Quizás por esa necesidad, y puede ser, puede ser, puede ser, sí, entonces, siempre estamos juntos, siempre estamos ahí, sí, 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 bueno, punto en el sentido de que, bueno, yo tengo dos hermanos fallecidos, mi hermana fallece hace poco, pero, todas estamos ahí, unidas, mi mamá, a pesar de que era muy pobre, porque pobre, se crió también, y mi mamá no regaló a ningún hijo, y mira que se le venían a pedir a los chicos, pero señora, démelo, yo se lo crió, mi mamá no dio a nadie, a nadie, los crió a ella, con ella, porque ella sabía lo que había pasado con ella, que no vio a sus hermanos, y ella decía siempre, que nosotros teníamos que estar siempre unidos, así decía mi papá, todos los domingos, mi mamá decía, ya que nosotros nos desparramaron a todos, va a pasar lo mismo con mis hijos, yo no quiero que pase eso, mi papá decía lo mismo, claro, mi mamá lo decía, nosotros hacemos lo que no nos hicieron, yo juré, yo me crié sola, con mi papá, con mis tías, y yo veía que los papás llevaban a esa época los chicos al colegio, y yo me iba sola, un día dije, yo cuando te caí, mi hijo lo voy a llevar al colegio, todos los días, al extremo que Valeria, mi hija, me dijo, papá no me traigan más a secundario, los chicos me cargan, lo llevaba al colegio, lo llevaba al colegio, pero a la mañana cambiaba los horarios, lo llevaba al colegio, pero por qué, por la falta mía, que no tenía quien lo llevar al colegio, entonces uno después trata de que eso no vuelva a suceder, pero es increíble, con nosotros, me parece, es increíble, que mi mamá decía siempre eso, ustedes tienen que estar todos unidos, dice, porque no va a pasar como me pasó a mí, claro, la transparencia no está tan delicada, que mi hija no es así, lo fuertes, pues yo no te escucho, te escucho, hola, hola, acá hay una silla, sí, acá ya la le voy a puesto para, yo tengo tantas cosas para contar, las cosas que decía mi mamá, no me quería nada, no me quería nada, no me quería sola, pero no puedo contar también, yo sin abuelo, sin abuela, es parte de todo, ¿sí? parte de mi papá, de mi mamá, pero a uno eso le sirve para ser morjada, que no se repita la historia, no, mi mamá lo dice, claro, se tiene que repetir la historia, yo no voy a crear que no me voy a regalar a ninguno, ni me van a llevar a ninguno de mis nueve hijas, los digo a todos, yo eso, mi mamá, es algo que yo siempre precibo, ¿qué más tarde? ¿qué más tarde? ¿cómo le va? ¿qué más tarde? por eso me interesa, mi actitud, ¿cómo? me permito de tanto proteger a mis hijos también, yo me trato con todo mi salto, nosotros sí, pero estamos acá, no, pero siempre estamos... por eso, algo triste lo transformaste en positivo, podrías haber sido una madre abandona, por eso digo, ¿no? que es posible, bueno.